hijo ¿Qué pasó eso ahorita? No está mi hijo ¿Qué le pasó? ¿Por qué viene llorando? ¿Qué pasó mamá? Es que me venía a buscarte hijo ¿Y qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Me sacaron de allá del apartamento que estaba yo alquilando Me echaron ahí y venía aquí pues donde vos, a ver si me dabas donde quedarme No creo que porque soy tu mamá no me vas a dejar aquí en la calle ¿Y por cuánto tiempo quieres pues? Con ella primero Yo vengo aquí a quedarme con mi hijo bastante tiempo Pero pues que fíjese su herida que tenemos que hablarlo pues sí nosotros porque a solas porque es mi suelo pero tenemos que hablarlo siempre Vaya entonces que voy a esperar lo que van a deciros todos Ahora sí me voy a quedar aquí con mi hijo por bastante tiempo ojalá que no se vaya a entrometer ahí ella pero yo sí a eso venía quedarme bastante tiempo con él ¿Y ahora cómo le vamos a hacer con mi mamá? Pero es que mira pues su mamá pobrecita ahora está llorando venía pero es que ella tiene un carácter bien fuerte y pues ella siempre ha sido así regañona y de todo eso pero yo voy a tratar de la manera de llevarme bien con ella pues para que no hagan problemas Ese es el miedo que yo tengo mira a que ustedes no se vayan a llevar bien Pues sí pero yo voy a tratar la manera y de llevarme bien con ella pues porque está fregado también de dejar en la calle Sí, no la podemos dejar en la calle durmiendo A todos modos pues es una ayuda más para la casa porque me puede dar hasta el oficio una boca más que alimentar ¿verdad? Pero hay que hacerle esfuerzo a todos modos Sí, bien va te ayudaría también en las cosas de que se les de la casa Sí, ya una compañía más pues para que quede aquí en la casa conmigo pues y ya no estaría sola yo Chaval, ¿entonces? Pues vamos a decirle que sí porque tampoco la podemos dejar en la calle Vamos a decirle que sí Quedamos en la calle Pues mira mamá ya decidimos ahí estuvimos hablando y decidimos que te quedes así con nosotros Pero otra cosa que yo tengo que dormir en una cama porque ya me duele las cosillas que está durmiendo Por ahí tenemos una cama mamá Vamos a ver ahí cómo nos ubicamos Pasa su agrita yo le llevo su morralito Ya voy a venir su agrita ¿Y cuándo va tan cambiada ahí? Ah pues para el mercado ¿Qué dice el mercado pues? ¿Y cómo va al mercado así tan cambiada? Si uno para ir al mercado con los mismos trapitos va Lo que pasa es que a mi marido no le gusta que vaya toda desarreglada porque dice que la gente me ve fea entonces uno va bien cambiadito porque a él así le gusta A ver, ¿a qué va a ofrecer usted? Bueno, yo no voy a ofrecer nada yo nomás a comprar voy a hacer mercado porque faltan muchas cosas en la casa Ahí se apura porque yo nomás le vine a pedir posada a mi hijo no soy su servienta ¿También? Yo aquí ando barriendo aquí No, yo hago el oficio también pero hoy es día de mercado porque hay que comer también así que ya voy a regresar Vaya, está bien Esta minera a ver, ¿a quién le va a ofrecer? Ahí va con su caminadito que solo va pa' mí, pa' vos pa' mí, pa' vos Casi oficio Hola a vos, Chona Hola, Rosita Por aquí, pues bien Gracias a Dios y vos Ah, qué bueno, pues Chona Yo me di cuenta que se vino a tu sogra a vivir con vos Ah, pues mira que llegó llorando la señora que ya no pudo pagar la renta pues si llegó ahí a la casa pues si ahí le hemos dado posada a la señora Ay, de acuerdo, Chona No sé si te das cuenta que se vino a vivir con que nosotros la teníamos a la casa Pues sí pero ella pues dijo que para unos días después dijo que para Messi y después dijo que para siempre Dios guarde, mira yo te cuento que que vieras y más de este destruye mi matrimonio Ah, pero está fregado pero no creo que vaya a destruir los mismos hogares de sus hijas Bueno, yo te digo porque no te voy a pasar lo mismo con ella Pues mira que ya me dejaste pensando sinceramente pero mira que ya me voy Sí, porque nos metió un gran problema Ay, está fregado pero mira yo me voy porque tengo que irse al mercado y si llego tarde Dios guarde Bueno, pues vos Hola, mamá ya vine Qué bueno que viniste Sí, mira Mira que la Chona pues ahí salió para el mercado que dijo que a comprar unas cosas y no ha venido ¿Y ya rato se fue? Sí, ya rato se fue y iba bien bien vestida como dice que vos le has dicho así que se cambie así Sí, yo le he dicho que ponga bien guapa pero cuando salga que vaya a comprar porque la gente no la vea tan feñita Pero vos te está viendo la cara tonto porque quizás con otro se anda viendo ya por eso que se anda arreglando ¿Cómo vas a creer? Vos le decís que se arregle para otro y vos no te das cuenta mira a qué hora y no ha venido Sí, como dices tú ya rato se fue ¿verdad? Sí, ya rato se fue y yo no sé qué anda haciendo y como vos trabajando no te das cuenta lo que ella hace Sí quizás voy a ver fíjate a ver si Layo ya me entraste en dudas Deberías ir a buscarla porque a ver con quién debe estar por allá por eso no se apura Sí, ya me enojaste ya me regreso voy a ir a ver a ver si le encuentro Vaya, veste y anda a buscarla Vos, Chona ¿Qué pasó? ¿Por qué no te apurabas vos? Ah, pues es que fui al mercado pues estaba bien ya no había mucha gente por eso Pues vieras que mi mamá me estaba diciendo allí que vos tal vez con otro amante estabas porque ya rato saliste Ay, no mira que por ahí me encontré también la rosita y nos quedábamos platicándola con cuña ¿verdad? Pero yo ya iba para la casa es que tu mamá bien me dijo la rosita que solo para inventar cosas es buena No, pues no hables así de mi mamá si mi mamá dice algo es porque te ha visto algo No, pues la verdad que yo no estoy haciendo nada yo para la casa voy ya porque estaba yendo el mercado nomás Yo poco te creo a vos fíjate Que vos nada me quedes Vamos, lo mejor para la casa Ay, qué barba Ahí hablamos Ya que terminó no era de lavar la ropa de mi hijo Pues aquí le traigo esto para que me laven mi ropa también Ah, pues mire suera que yo ya terminé pero si quiero yo se la lavo mañana porque ahorita ya estoy cansada y tengo que hacer cena todavía No, yo le estoy diciendo que me la lave ahorita porque este mire ahorita pues hay que aprovechar el sol y ya mañana va a estar lloviendo ¿Y cómo sabe usted que va a estar lloviendo? Yo mañana puedo porque ahorita ya estoy muy cansada Pero ya le dije que me la lave porque pues la necesito para ahora y este si no me la lave ya va a ver qué es lo que le voy a decir yo a mi hijo no puedo porque yo ya estoy muy cansada Usted no me quiere hacer el favor entonces ya ve lo que va a pasar Ah, no, pues qué barbaridad cómo dejé que mi suegra viniera a vivir a mi casa pues aquí nos va a destruir el matrimonio y se inventa cosas que no Allá viene mi hijo ¿Qué te pasó, mamá? ¿Por qué estás llorando? Que tu esposa no quiso que lavarme la ropa ¿Pero por qué? Porque ella dijo que no iba a estar lavando ropa de viejita y yo ya no aguanto y me aventó la ropa Y yo le dije que me la lavara y pues no quiso lavarme, ¿no? Y entonces como nadie me quiere aquí yo me voy a ir para la calle No, mamá ¿Cómo vas a creer que te vas a ir para la calle? Tú no puedes andar en la calle tú tienes que vivir aquí con nosotros pues ya vas a ver voy a hablar yo con ella para que te lave la ropa Pues, ¿qué pasó vos? Mira, mi mamá dice allá que vos ¿Cómo te has portado con ella que no le has lavado la ropita? ¿Y qué pasó? No, es que vas a creer que a saber qué cosas te has ido a inventar también la señora Sí, ella dice que vos no le has lavado la ropita dice mi mamá ya no puede ni lavar la ropa Pues, mira que sinceramente ella pues ahí llegó a tirarmele en los pies pues y yo ¿Cómo se la voy a lavar así? Dice que tú se la tiraste dice No, ¿cómo vas a creer si yo no? ¿Cómo le voy a hacer eso? La verdad que ese señor inventa muchas cosas Pues, ¿cómo te voy a creer más a ti si yo le creo más a mi mamá? Ah, pues sí pero es que ¿Cómo no me vas a creer a mí si pues ella me la llegó a tirar en los pies y después ahí quiere que uno le esté lavando la fuerza y yo le dije pues la voy a lavar mañana y ella pues no quiso Es que tú tú se la hubieras lavado Pues sí pero yo mañana se la iba a lavar porque pues como la fuerza no puede hacer nada ya de saber que cosas mamá has inventado también Ya me enojaste Pero es que ¿Por qué? Pues si yo no Porque tú fíjate tenés que obedecerle a mi mamá mi mamá es mi mamá Sí, yo sé que ella no puede pero es que no se está inventando cosas Vamos a guardar esa ropita mejor ya ¿Qué barbaridad? Ya ha habido ya no era que mi hijo pues me creyó a mí las cosas que yo le dije Ah, pues suegra yo no sé cómo usted es capaz de inventar tanta cosa para que él le creyera ¿Verdad? Pero de igual manera pues yo me quería quedar solo con mi hijo Yo no sé cuáles son sus intenciones sinceramente pero es que a mí ya me está haciendo la vida imposible con su hijo Pero me creyó él Ya ves mamá Eso quería escuchar yo Yo estaba desconfiando de mi mujer y tú eres la mentirosa la que está mintiendo Ahora puede ser lo que quiero quedarme contigo No Ahora yo estaba desconfiando de mi mujer y estaba diciéndole mentirosa tú eres la mentirosa No, hoy te tienes que ir de aquí de la casa ve y alista tus cosas y yo lo que voy a hacer es darte para que pagues un cuartito porque tú tú solita y ve a arreglar tus cosas Disculpame Es que yo te trataba de decir yo te trataba de decir las cosas pero es que como es su madre cuando me creías Sí, yo te culpame lo siento mucho por estar desconfiando de ti perdoname Sí, no hay problema pues la verdad que te diste cuenta a tiempo porque si no me hubiera hecho la vida imposible pero Mejor vamos a ver que ordenen sus cositas No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Gracias.